Estamos en Cuerpos Especiales en Europa FM y hoy tenemos a uno de los mejores actores de nuestro país, el es Pepón Nieto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás Pepón? Pues estoy muy bien. Aparte de bronceadísimo, porque... Es verdad que estás morenísimo. Estás moreno. Moreno, porque ya se me han acabado las vacaciones, no las pillan y yo soy como de los primeritos. He tenido unos días libres y me he bajado a Cádiz, que ha sido la única vacación que he tenido, y me he puesto el sol. Claro, has tenido unos días libres porque estarás representando lo que venimos a hablar hoy. Porque vamos a hablar de la comedia de los errores, que es una obra de Shakespeare que trata de dos hermanos gemelos, separados al nacer, que al encontrarse de nuevo pasan mil cosas locas. ¿Es el túo a Boston y yo a California del teatro clásico, podríamos decir? Bueno, puede ser un poco, si son dos hermanos separados en un naufragio cuando son bebés, uno sabe de la existencia del otro, el otro no, y lo va buscando. Y llegan a un pueblo, a una ciudad, a Éfeso, que es una ciudad que tiene fama, estar llena de brujos, de cantadores, de hechiceros, de brujas, de gente de malvivir en general. Y entonces son confundidos y eso sirve como base al enredo. Es una cosa muy clásica lo del enredo de... Comedia de enredo, sí. Claro, bueno, hasta desde los gemelos de Plauto, hasta vaya par de gemelas de Nina Morgan. Sí, exactamente. O sea, esto de los gemelos que se confunden, pues da mucho juego. Pero bueno, para nosotros es la oportunidad de hacer una fiesta, que es lo que queríamos, de pegarnos un fiestón, de que la gente se lo pase muy bien y viva esa fiesta, de celebrar el teatro, de celebrar la vida y de celebrar también los errores. O sea, yo creo que vivimos en una sociedad, ¿no?, en donde se nos exige que todo nos salga bien. Fíjate que veníamos de Santos y tú estás también predicando un poco con hay que equivocarse, nos tenemos que dejar tiempo. Claro, tía, porque parece que equivocarse es un fracaso y no lo es. Yo creo que equivocarse es la sal de la vida. Estabais hablando de los viajes, o sea, ir con un viaje, con todo premeditado, al final te termina decepcionando. Porque nunca es todo lo bien que lo has organizado en tu casa. Sin embargo, te vas a cualquier ciudad y te pierdes por la calle y te dejas llevar lo que es un error o es una equivocación, al final hace que eso sea la esencia del viaje, ¿no? Y en la vida ocurre lo mismo también. Yo creo que equivocarse es muy sano. Y saber levantarse, saber pedir perdón, ponerse en el lugar del otro y reírse de uno mismo. Y yo creo que eso está en la función. Hablando de ponerse en el lugar del otro y de equivocarse, ¿sois seis actores haciendo como 20 personajes cada uno? ¿No os equivocáis? Al principio sí, ahora ya llevamos mucho tiempo haciendo la función. Pero al principio yo he entrado dentro, que tengo el tiempo justo para cambiarme, y me he puesto la ropa que no es, pensando que me tocaba ese otro. Y corriendo a quitármela, bueno, sí, sí, nos ha pasado mucho, sí. ¿Os deja Andrés Lima, el director de la obra, que os equivoquéis en alguna ocasión en plan para darle sentido a la obra? Bueno, el error forma... Es que está todo muy medido. Es que la obra va muy rápido. Y parece que es una suerte de improvisación, que todo se va descolocando en la función. Empezamos muy bien, pero claro, nos faltan actores para hacer personajes. Entonces tenemos que explicar que ahora hago del otro y tal. Entonces todo parece como una suerte de improvisación y que todo es un desastre, pero está todo muy medido, con lo cual hay muy poco margen para la improvisación. Lo que sí que pasa es que si nos equivocamos o hay algún fallo, estamos amparados por el error. Oye, Pepón, hemos escuchado que no solamente vivís del error los actores que interpretáis la obra, sino que también queréis que se equivoque el público. O sea, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿qué es lo que pasa dentro de esta obra que parece como interactiva? No, no, no es interactiva. Sí que el público juega un papel importante. En todas las comedias lo juega. Lo que pasa es que nosotros decidimos, pensamos, que no le íbamos a dar la función masticada, que no se la íbamos a explicar. Es que ya es muy liosa. Cuando la leíamos nosotros en los primeros ensayos, decía, pero este, ¿qué le pasa? Este lo ha visto ya, pero se conocen, pero si yo lo ha visto antes, ¿por qué se equivoca? Ah, no, no, que no lo ha visto, que ha visto al otro. Entonces ya ese lío que se genera, preferimos que se genere también en el patio de butacas. Y que luego el espectador, cuando lo descubre, se sienta inteligente. Porque lo es. El público es inteligente y no hay que dárselo todo masticado. Y yo creo que está muy bien ir al teatro a divertirse, pero también está muy bien ir a pensar, ¿no? El teatro es un arte transformador y te tiene que cambiar. No vale salir del teatro de la misma manera que entraste. También está guay salir sintiéndote un poco listo, porque a veces sales y dices, tú madre mía, soy tontísimo. Pues con esta te sientes listo, te sientes guapo, te sientes de todo. Y además te tomas una cerveza y bailas y disfrutas. Es un fiestón, nos ha quedado un fiestón. Pero nos tienes que explicar esto de que te tomas una cerveza y bailas y disfrutas. Ah, tenés que venir a ver la función. Porque eso es lo que nos está costando entender. O sea, es una obra clásica de Shakespeare, pero hemos leído que hay un DJ. ¿Cómo encaja esto en la obra? Perfectamente. El DJ además encaja muy bien, muy bien. Pues mira, esto es básicamente porque yo le planteé a Andrés Lima, yo soy productor de la función también, y le planteé al director del Festival de Almagro, que es donde la estrenamos, y a Andrés Lima, que es el director de la obra, que yo quería hacer una fiesta, que quería pasármelo muy bien dentro y fuera del escenario, que quería que la compañía fueran mis amigos con los que yo me divirtiera y tal. Y eso lo hemos conseguido. Y Andrés y Beatriz San Juan, que es la que ha hecho la escenografía, que me conocen bien y saben que lo que más me gusta a mí para pegarme una fiesta es un chiringuito en la playa con un DJ. Pues se ha montado un chiringuito, la escenografía es un chiringuito, y tenemos un DJ que pone Tecnazo, y estamos bailando Tecno todo el rato. Tecno mezclado con música querida. Es muy curioso, tienes que venir a verlo. Y además os bebéis una cerveza con el público. Nos bebemos cervecitas con el público. ¿Os han llamado ya de Pacha Ibiza para que hagáis algo allí? No, pero estamos abiertos a sugerencias. Jolines, pero es que me parece un planazo. Es un planazo. Hemos estado, bueno, estrenamos ya te digo en el Festival de Mérida del año pasado, ya estuvimos aquí en Madrid en los teatros del Canal, volvemos en agosto, septiembre a La Latina, y la verdad es que donde vamos es una fiesta. Es estas cosas que dices, bueno, pues que no sabe uno cuando produce teatro, siempre quieres que la cosa te vaya muy bien. Pero no tenemos la varita mágica, nadie sabe cuál es la fórmula, sino esto lo producirían los bancos. Lo producimos los colgados. Lo producimos los colgados, los que estamos locos y no tenemos miedo al peligro, y nos tiramos de un barranco, pues... Y de repente suena la música y sale algo bien. Y esta es de las funciones donde de repente ha salido bien. Y nos lo pasamos muy bien y el público también. Oye, pues ya tenemos que ir a Berlán en septiembre cuando volvamos. Tenemos que ir todos ahí en tropel, porque claro, ahora que cogemos vacaciones no nos da tiempo, pero en septiembre tendremos que estar ahí en La Latina. De todos modos, nosotros estamos por toda España de gira, y ahora con los festivales de verano estamos en Olmedo, en Caravaca. En Caravaca estamos en una plaza de toros. ¿Qué dices? O sea, sí, sí, en festivales muy chulos. Ya hicimos Mérida, ahora hacemos las extensiones del Festival de Mérida, Medellín, Cáparra, que son teatros romanos al aire libre. Ahora tenemos un veranito divertido. Un veranito clásico, ¿eh? Un veranito clásico. Oye, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar Phil, una canción de Robin Williams que se escucha en la obra, que me ha dicho Pepón antes, que se escucha de... Ah, no, es verdad. Y ahora volvemos con Pepón Nieto. Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y seguimos con el talento hecho persona, Pepón Nieto. Eh, Pepón, tenemos que hablar, sí o sí, obligado de, si la Comedia de los Herrores es una fiesta, ¿cómo ha sido grabar la serie Superstar? Pues eso ha sido otra fiesta porque me lo he pasado muy bien. Pero tengo que decir, que es algo que parece así raro, pero que es muy positivo, que no tengo ni idea de lo que hemos hecho. ¿En serio? O sea, no sé ni siquiera qué género es, o sea, es, es... No sabes si es drama o comedia, siquiera. Es las dos cosas, yo creo, pero está muy bien. Y sobre todo la cabeza de Nacho Vigalondo y el apoyo de los Javis y la producción de los Javis, que es maravillosa. Y los compañeros, o sea, haber currado con Ingrid García Johnson, que era Tamara, con Secundela Rosa, que es mi amigo del alma, con Julián Villagrán, con Natalia... Claro, recordemos que Superstar es la serie que ha estado haciendo Nacho Vigalondo dirigiéndola y producida por los Javis, que habla de la vida de Tamara Ámbar Llorena, historia de nuestro país, por si alguien no sabe muy bien por dónde estamos yendo, pues que es esta serie en la que tú haces de Tony Genil. Yo soy Tony Genil, que a priori cuando me lo dijeron, digo, si no me parezco en nada, me van a... Además, le dije a mi representante Isa, me van a echar. O sea, me van a echar porque esta gente se ha pensado que yo me parezco y yo no tengo nada que ver. Pero luego de repente es que hacen como magia, con las caracterizaciones. Y eras Tony Genil. Bueno, no era Tony Genil, pero era algo que se le parecía mucho. Y luego la serie no es un biopic al uso, no es... no repetimos las escenas que ocurrieron ni contamos la vida. Hay algo de fantasía, de realismo mágico alrededor de la serie, de historias que pudieron ser y no fueron, de... no sé, cosas que ellos de repente contaron, pero nunca... Pasaron ni nada de nada. No se sabe. Hay alguna exclusiva... Y luego... Y luego pues eso se recrea en la serie. ¿Hay alguna exclusiva que nos puedas contar de la serie sin que acabemos en la cárcel? No, no puedo contar. Primero no puedo desvelar más de lo que estoy diciendo y ya estoy... Este es el tope ya. Ya es el tope y ya estoy diciendo mucho. Mucha. Y nada, pues que la gente la va a disfrutar, que nosotros la hemos disfrutado mucho haciéndola. Yo me lo he pasado muy bien con Nacho, con Claudia Costa Freda, que ha sido como el gran descubrimiento para mí, que es la otra directora junto con Nacho Vigalondo y luego pues estar en un producto de los Javi pues siempre es un lujazo. Pepón, al interpretar tú a Toni Genil, que es una persona que a priori sigue viva... Sí, sí, que siga así, sí. Que siga vivo mucho tiempo. Pero que muchas veces parece como ¡Ah, Toni Genil! ¿Qué estás haciendo? ¿Tú quedaste con él para hablar? Sí, nos vimos un par de veces. Yo al principio como que no quería porque me daba mucho respeto y me daba también mucho miedo y luego lo agradecí y de hecho quedé una segunda vez. Y Toni es un tío muy fuerte. O sea, Toni es... Yo lo vi y digo bueno, si hago lo que hace Toni en la vida me echan. O sea, no puedo hacerlo. Es demasiado, hace mucho. O sea, de repente explica la cosa y se me hace... Y es todo eso. Entonces yo lo he bajado un poquito. Lo he bajado un poquito para hacerlo un poquito más natural. Para hacerlo un poco más que se pueda consumir. Más cercano. Hablando de estas historias que nos comentabas antes de si ocurrieron o no ocurrieron ¿Te has llegado a enterar ya o sale en las series si lo de Toni Genil y los macarrones de Michael Jackson era verdad? Pues mira, yo después de hacerlo quiero pensar que sí. Que es verdad. Y luego él me lo contó porque yo le pregunté cuando quedé con él un par de veces que te digo que he quedado yo le preguntaba cosas que quería saber. Claro. ¿Qué le pusiste a los macarrones? Es como lo hacía y ella me dio la receta y como lo hacía y me lo decía con tanta verdad que le digo sí. Tiene que ser verdad. Le hizo los macarrones a Michael Jackson. Bueno, muchas veces vemos como gente que se junta que dices tú pero ¿y esta relación dónde viene? O sea, ¿qué podía ser? Que Toni Genil estuviera. Sí, pero él me lo justificó todo que estaba como que estaba el niño que había llegado. Es que además Michael Jackson se lo hizo a los macarrones cuando tenía 12 o 13 años. Tampoco le hizo a los macarrones siendo ya mayor. Claro. Claro, pues por lo visto porque sería muy difícil de creer que le ha hecho a los macarrones de mayor pero con 12 años con 12 años pues mira. ¿Y cómo es trabajar con tres cerebros como los Javis y Nacho Vigalondo? Bueno, los Javis han estado como apoyos realmente. Yo no los he sentido como una voz más que me daba indicaciones. Todo parte un poco de la cabeza de Nacho, ¿no? La serie es la idea de Nacho y bueno, pues con Nacho es que es muy fácil currar porque además solamente hay que meterte en su barco y creértelo y es muy fácil porque está loco y mola un montón y mola un montón lo que se le ocurre y desde donde lo quiere contar y como ya he dicho antes la otra directora que es Claudia Costa Freda que es la directora de Cardo y que también producían los Javis para mí ha sido el descubrimiento ha sido muy, muy fácil trabajar con ella me ha gustado mucho muy cariñosa muy, no sé la he hecho de menos ¡Uy, qué bonito esto! Sí, sí ahora que hace ya como un mes que terminamos de grabar la he hecho mucho de menos he hecho mucho de menos a todo el elenco tenemos un grupo y nos ponemos cositas de vez en cuando pero he hecho mucho de menos porque me lo he pasado me lo he pasado realmente bien Nos ha estrenado la serie y ya igual estáis pensando en el reencuentro Yurena tras los ladrillos de El Lujo de la Madre Ojalá, ojalá, ojalá pero son solo seis capítulos ojalá que esto dé para más ojalá ¿Tú eras yurenista en su época? Hombre, yo la defendía porque me parecía que se estaba ejerciendo un ataque total y era un poco la habían puesto ahí como la tonta al pueblo y se estaban riendo de ella continuamente y eso era muy evidente incluso los modernos digamos de la época que parecían protegerla luego la estaban utilizando de una manera como si fuera una friki y no lo era para nada yo la he conocido en persona y te puedo decir que es una tía bastante sensata que es una tía muy educada son muy educados todos son muy amables pero claro es verdad también es cierto que ese personaje de ese personaje también se aprovecharon también hay muchos matices en ese grupo no es lo mismo Tamara que Tony Genil o que Paco Porras o que Arlequín que son personajes que luego cada uno tiene su personalidad y tenían sus motivaciones en esa época Pepón ¿te parece si para terminar hacemos un jueguecito así rápido? Venga vamos a jugar un poquito Pepón venga te hemos preparado un juego que encaja perfecto con la comedia de los errores y con el nombre de Shakespeare ¿conoces los concursos de deletreo de Estados Unidos? eh sí pues vamos a jugar algo parecido hemos cogido su dinámica para jugar a si mal deletreas Eva se mosquea os voy a decir una serie de nombres ilustres del cine y el teatro y tenéis que deletrearlos ¿vale? ojo que en cuanto se falle una letra saltamos al siguiente vale pero son españoles me vas a decir Schwarzenegger spoiler se avecina Schwarzenegger se avecina Schwarzenegger ¿puedo poner esto? ¿puedo meterme? jugamos por separado ¿equita por Eva? jugamos los tres vale vamos a empezar por Eva venga Eva Schwarzenegger ¿cómo va deletreo? Schwarzenegger pues mírate lo deletreo A-R-N-O A-R-N hombre se llama Arnold no Schwarzenegger ¿se ha empezado por el nombre? venga otra oportunidad apellidos Schwarzenegger vale S-H-E ya está siguiente Nacho Nacho Animri me cago en la leche N-A-W-J-A N-I-M nada S-N-A-J acabamos con Pepón Shakespeare S-H A-K-E-S-P-E A-R-E bravísimo a gana Pepón Nieto con lo cual ganamos todo bravísimo para no no bravísimo para Eva Soriano porque aquí gana el que más se equivoca ¿qué? ¿cómo? así Eva Soriano vencedora por más fallos una vez más has vuelto a ganar la obra que viene a presentar Pepón Nieto es la comedia de los errores gana el que más se equivoca efectivamente si lo llegas a ver ay Pepón lo tenía que haber hecho mal me gusta ganar en mi programa soy Pablo Motos y yo ni me he equivocado mucho ni me he equivocado poco con lo cual no gana de ninguna de las dos maneras Pepón Nieto muchísimas gracias por venir a presentar la comedia de los errores que estará en el Festival de Teatro de Olmedo el 28 de julio y todas las fechas que has dicho a lo largo de la entrevista y después de ir a por toda España también o sea que si os pilla cerca ya sabéis muchas gracias Pepón gracias a vosotros y nosotros nada nos escuchamos ahora en un minuto